Bueno, retornamos con los guruses de Pío Deportes, Tomás Cabrera, Juan Frías. Vamos a seguir con nuestros pronósticos en el día de hoy. Partidos a las 11 de la noche de aquí, ¿verdad? Porque ustedes saben que allá tenemos unas cuatro horas de diferencia. Exacto. Y el este entonces tiene una menos o una más. Una menos. Sí, una menos. Si son las 5 de la tarde de aquí, allá serán las 4. Vamos a arrancar con el partido de los Nets de Brooklyn y los Soles de Phoenix. Hay que tomar en consideración este encuentro, que este señor que está ahí, eso es simplemente para High Life porque no va a jugar. Ustedes saben que tiene una lesión que lo mantiene fuera de partido. En el caso de Kyrie Irving, que usted comienza a ver la información sobre este encuentro y nada más se habla de él porque este está día a día. Dígase que puede estar como no puede estar. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, cuando nosotros vemos cómo se están moviendo estos equipos, entendemos que van a tener, con relación a su producción, van a estar por debajo. Son 221 puntos con relación al más y al menos, no significa una línea tampoco tan bajita, como un 210 por ahí, pero entendemos que van a tener pocos puntos. Son unos equipos que justamente se caracterizan por tener un pace bastante bajo con relación a que dura mucho tiempo para realizar una jugada. Ambos equipos, tanto los Soles de Phoenix como los Nes de Brooklyn, están muy por debajo. ...de los Soles de Phoenix, que es muy bajo. Y tomando en consideración, como se han estado viendo estos equipos, entendemos que para hoy este encuentro tiene que ser de baja notación, por debajo de los 222 puntos. Vamos con otro partido que será a esa misma hora, a las 11 de la noche. Nos vamos para Portland, para que tú veas, estos equipos que se encuentran en el este, están dando su viajecito por allá, por la costa oeste. Como visitante también, los Cíceres de Filadelfia. Algo especial que tiene este encuentro, ¿eh? ...de los últimos seis encuentros tienen algo más o menos similar, que están anotando por encima de 30 puntos, como en el caso de Yolen B. Y ha estado teniendo un partido bastante bueno. Dentro de este mismo laxo, tiene un promedio de más de 35 puntos, que eso es bastante bueno. Y en el caso de Damián Lílar, anotó 40 y 44 puntos en sus últimas dos salidas. Y eso, que como quiera, ¿verdad? Porque nada más no es el solo que tira, sino también el equipo, salió perdiendo. Yo entiendo que en el día de hoy, como se encuentran estas líneas, dando los Cíceres dos puntos y medio, tiene que superar los Cíceres al conjunto de los 3 Blairs de Portland, y también tiene que superar los 233 puntos, como se están viendo estos dos conjuntos. Así que nos vamos con Cíceres a juego y a más para esta noche. Ahí están los favoritos de Juan Frías para la jornada de hoy. Tenemos algunas gráficas sobre lo que fue la serie final en estadísticas entre Tigres y Estrellas. Los jugadores que más campeonatos han ganado con los Tigres del Liceo. El que más, Cesarín Jerónimo, ganó 9. Teodoro Martínez ganó 7, que de manera increíble, ni su número ha sido retirado por los Tigres, ni tampoco ha sido exaltado al pabellón de la fama del deporte dominicano. Manuel Mota, para mí el mejor jugador del Liceo de la historia, por lo menos en términos ofensivos, ganó 6. Bueno, de Ángelo Jiménez no pudo haber ganado más, porque en ese tramo se metieron las águilas ibaeñas. Correcto, correcto. Ese fue el score final de la actividad de ayer, con la victoria del Liceo 2 por 1. Fíjense, 22 hits y solo 3 carreras y 3 errores. El Liceo cometió 2 errores, fueron sus 2 primeros errores en la serie, apenas en el día de ayer. Miren los récords que se establecieron en la final en términos de picheo. Menos carreras anotadas en una final, combinados entre ambos, 26. El Liceo anotó 16, las estrellas anotaron 10. O sea que el Liceo promedió poco más de 3 y las estrellas poquito más de 2. Y menos carreras permitidas para un perdedor. O sea, el equipo que perdió, las estrellas, solamente permitieron 16 carreras, pero perdieron. Los gráficos, miren, el Liceo está ahí en primer lugar. Le ha ganado 11 campeonatos a las águilas, 3 a las estrellas, 6 a los leones, 2 a los gigantes y 1 a los toros. Para sumar 23 coronas. O sea que le ha ganado a todos, a todos. Las águilas, 4 a las estrellas, 10 al Liceo, 6 a los escogidos, 1 a gigantes y 1 a toros del este. Pero si te fijas, las águilas ibaeñas ahí, con relación a los tigres del Liceo, solamente tienen uno menos, que son 10. Sí, correcto. E incluso entre ellos... Han jugado 21 finales. Entre ellos tienen doble dígito, con relación a las victorias que tienen uno con otro. Correcto. Las águilas es el equipo que más finales ha perdido con 18. Las estrellas ayer se desempataron con el Liceo, ahora ocupan el segundo lugar, como el equipo que más finales ha perdido con 16. Señora, las estrellas han ganado 3 y han perdido 16 finales. Muy fuerte. Tienen un récord espantoso en series finales, más del doble de derrotas que de victorias. Lo vamos a ver más adelante en otro gráfico. Ahí está. El Liceo y ayer pasó a ocupar el primer lugar en victorias en series finales, con 139, contra solo 138 de las águilas, que eran los líderes antes de esta final. El escogido 97. Fíjate las estrellas. Han ganado 39 y han perdido 78 partidos en series finales. Un 33%. Sí, correcto. Solamente de éxito en los partidos. No estamos hablando ni siquiera de las series finales. Es decir, de partidos que usted va con relación a las finales, sino de los encuentros como tal. ¿Qué significa eso? Lo que yo te estaba comentando ayer. La sociedad de San Pedro de Macorís, con el equipo de las estrellas orientales, ha generado como un impacto en cuanto a cómo ellos se sienten como ganador o perdedor. Sí, correcto. De hecho, tú vas al Tetelo Vargas y la persona que está allá puede estar ganando las estrellas orientales y ellos en algún momento de su vida saben que el equipo se va a descalabrar. Tienen una actitud derrotista. Aunque estén ganando, tú oye, el juego está abierto. Bueno, ¿quién sabe? Esa es la actitud. Pero imagínese, ahí los números te dicen por qué. Sí, 78 partidos perdidos en series finales contra solo 39 victorias. Los toros juegan para 500, 18 y 18. Solamente han jugado seis finales. Y los gigantes, 17 y 22, también han jugado pocos finales. Son equipos de expansión. No sé si la Liga Dominicana va o piensa adaptar algunas medidas similares o algunas nuevas reglas como en grandes ligas que está buscando que se batee más, como por ejemplo la eliminación del chief, de los chiefs defensivos. Es decir, que haya dos jugadores en cada lado de las almohadillas. O sea, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces, eso a mí no me gusta. Porque yo entiendo que eso te cambia a ti la estrategia. Sí, eso es correcto. Ahora, lo que sí yo estaría de acuerdo es que el cuadro lo pueden poner un poco más pequeño. Y entonces, no sé si van a ampliar las almohadillas, si van a implementar lo que es el reloj para los lanzadores. Eso habría que preguntárselo a Vitellio Mejía y discutirlo más adelante. El box se lo pueden poner un poquito más pequeño también. Aquí está la sexteta, los Bulls a ganar, Toronto a ganar, Phoenix a ganar, Portland a juego y a menos, y Filadelfia para ganar en el baloncesto de la NBA. Vámonos con la cuarteta que está ahí en pantalla. Bulls de Chicago a ganar, Soles de Phoenix a ganar, Raptors a ganar y a más, Trailblazers de Portland. La tripleta para Califa, Toronto a ganar, Phoenix a ganar y Portland a más. Vámonos con el palé inmediatamente, Soles de Phoenix a menos, y tenemos por aquí a Cícer de Filadelfia a ganar. Y entonces el super directo, los Bulls para ganar en el día de hoy. Deseándoles muy buena suerte a todos y cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, Juan Frías, Tomás Cabrera de Ony Castillo se despiden por hoy en los Guruses de Pío Deportes. Hasta mañana. ¡Gracias!